9 y 30 de la noche en presencia de nuestros delegados de la lotería Santander y La Perla lo tiene todo damos inicio al sorteo 0936 para hoy 13 de mayo del 2022 y el número ganador de pulón anoche es 0 3 4 6 0 3 46 le preguntamos al delegado si el número es correcto es correcto 0 3 46 efectivamente el número ganador es 0 3 46 no olvides jugar tu raspa y listo en los puntos La Perla lo tiene todo feliz noche